No había quien defendiera al campesino, ni el más mínimo derecho conseguía De las actas laborales descuidos, su derecho como humano no existía Y aunque no quieras creer querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos Pero el líder de la unión de campesinos, 25 días estuvo sin comer Y también como los estados vecinos, al fin tuvo California que ceder Y aunque no quieras creer querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos César Chávez, César Chávez el caudillo, al que los agricultores tienen miedo No necesito pistolas ni cuchillo, pero sus demandas se le concedieron 24 días en el 75, promulgar la ley agrícola valieron Pero cuando los contratos se vencían, los patrones y otras uniones se aliaron Y a los miles llevaron la policía, y con sangre de inocentes los regaron Y aunque no quieras creer querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos Protestando contra los desinfectantes, Chávez hace huelga por tercera vez Por querer salvarla de sus semejantes, en su vida casi tuvo que perder Y aunque no quieras creer querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos César Chávez, César Chávez, César Chávez, César Chávez Y en tu honor han de cantar un día las aves, cuando el campo ya no esté contaminado